Muy buenas, artistas. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a dibujar el escudo del Real Madrid. ¡Sí! Vaya, veo que Cristiano tenía bastantes ganas de que lo hiciera. Pues nada, tranquilo, que vamos a empezar. ¡Sí! ¿Qué sí, tío? Tranquilo, que ya lo voy a hacer. ¡Sí! A ver, ¿te quieres callar un momento que ya...? ¡Sí! 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 Bueno, ahora sí que sí, vamos a empezar. Comenzaremos dibujando un cuadrado de 6 centímetros cada lado, el cual dividiremos por la mitad, quedándonos así 4 partes de 3 centímetros. Esto ya sé que puede parecer un poco pesado, pero nos asegurará un resultado perfecto. Una vez tengamos este cuadrado, lo que haremos será coger de nuevo nuestra regla y unir las esquinas opuestas del cuadrado. Si lo hacemos bien, la línea pasará justo por el punto central. Ahora hacemos lo mismo en este otro lado. Como os dije antes, esto puede parecer un poco pesado, pero estas líneas nos van a servir de pauta y de guía para colocar las letras del interior del escudo en su lugar correcto. Ahora, para hacer las partes circulares del escudo, me voy a ayudar de un compás. Os aconsejo que si vosotros también tenéis un compás, lo utilicéis para que el resultado sea mucho mejor. Si no, lo podéis hacer sencillamente a mano o dibujando el contorno de algún objeto cilíndrico que tengáis por casa y sea de un tamaño parecido. Como os digo, yo voy a utilizar el compás, así que pincho en el punto central y lo abro hasta que coincida con el lado del cuadrado y a partir de ahí hago el círculo que será el contorno exterior del escudo. Ahora lo cierro un poquito y haré la parte interior del contorno. Ahora lo voy a volver a cerrar otro poco para dibujar la parte redondeada de la letra M. Os pido disculpas si no se ve mucho, pero es que me resultaba imposible hacerlo de otro modo. Ya sé que mi mano ahora mismo os tapa toda la visión, pero no os preocupéis que más tarde podréis verlo perfectamente. Ahora cierro otro poquito y vuelvo a hacer lo mismo, pero esta vez para el contorno interior de la letra M. Por último lo voy a cerrar otro poquito más y voy a hacer exactamente lo mismo, pero para la letra C, la cual sí que vamos a dibujar casi el círculo entero y como os dije antes, las líneas del comienzo nos sirven como guía para saber cuándo tenemos que parar y que las letras nos queden del tamaño perfecto. Aquí podéis ver lo que os comentaba. Dibujamos primero el contorno de fuera, después estas partes circulares de la letra M y por último la letra C. Ahora sí, cogemos nuestro lápiz y vamos cerrando las letras y borrando las líneas que nos sobren. La letra M, ¿veis como la línea que dibujamos al principio nos ayuda a saber por dónde pasan? La cerramos con estas líneas rectas que llegan justo hasta la línea vertical del medio y después borramos las partes en donde se cruzan unas letras con otras. Ahora dibujaremos la letra F para lo cual también nos ayudaremos de las líneas que hicimos al comienzo. Por último, solo nos quedará dibujar la franja de color azul que pasa por detrás de las letras. Podéis ayudaros de una regla para que os quede mucho mejor. La parte superior de esta franja, como podéis observar, pasa justo por la línea recta de la letra M y es paralela a esta línea que os marco de color verde. Ahora nos vamos a la parte de arriba del escudo y vamos a marcar dos centímetros y medio desde la parte superior del cuadrado. Esta será la altura de la corona. A partir de ahí comenzamos a dibujarla con esta línea circular y esta otra un poquito por encima. En el interior añadimos las joyas de la corona. Dibujaremos un rombo justo en el medio, a los lados dos pequeños círculos y de nuevo iremos alternando con otros dos rombos y otros dos círculos en los extremos. A partir de ahí seguiremos dando forma a la corona. En este punto iremos alternando un círculo pequeño y otro más grande que dibujaremos luego. Primero estoy haciendo los más pequeños y ahora voy a hacer los más grandes. Como ya os digo, se van alternando uno grande y otro pequeño. Y seguimos subiendo dando forma al resto de la corona. Al llegar a este punto, dibujaremos la cruz que tiene en la parte más alta. Y terminaremos añadiendo los detalles del interior que es sencillamente dibujar círculos. En este lado izquierdo dibujamos seis círculos pequeños. En este otro dibujaremos siete. En el punto central solamente tres y de nuevo dibujamos siete círculos y seis en este extremo. Por último, esta línea para terminar voy a terminar de cerrar la corona y lo tendríamos terminado. Para repasar el dibujo voy a utilizar también el compás con este accesorio que trae con el que podemos meter dentro nuestro delineador y repasar nuestro dibujo. Primero desenroscamos la parte donde lleva lámina de grafito y ahora insertamos este accesorio y volvemos a apretar. Ahora podemos meter dentro nuestro rotulador apretamos para que se quede bien fijado y ya podremos repasar el dibujo con nuestro compás pero como ya os digo si vosotros no tenéis compás pues no os preocupéis. Con mucho cuidado para que os salga lo más circular posible lo vais haciendo con vuestra propia mano. En mi caso ya que tengo el compás prefiero utilizarlo para que el resultado sea lo mejor posible y os guste mucho más. Para toda esta parte del interior del círculo del escudo estoy utilizando el delineador de 0,4 milímetros y para repasar la corona utilizaré el de 0,2 milímetros un poquito más fino. una vez lo tengamos y se haya secado la tinta borramos las marcas de lápiz y lo tendremos listo para colorear. Esta es la parte más fácil y a la vez más satisfactoria porque es cuando realmente le damos vida a nuestro dibujo y no tiene ningún misterio utilizaremos simplemente el color amarillo para pintar el contorno las letras y gran parte de la corona. Con un color azul oscuro pintaremos estos dos rombos y la franja que pasa por detrás de las letras. Para terminar con color rojo pintaremos los dos circulitos de los extremos y el rombo del medio así como los detalles del interior de la corona. Con esto nuestro dibujo estaría por fin terminado. Espero que el resultado final os guste y si os animáis a hacerlo seguro que os va a quedar perfecto. Así que si os ha gustado os agradeceré un montón un pulgar arriba y que os suscribáis al canal si aún no lo estáis y os gusta mi contenido. Y por hoy esto es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo! ¡SÍ! ¡SÍ!